tercer día de ayuno hoy me he levantado bastante mareada y débil a pesar de haber descansado más de 11 horas con una profunda cura de sueño tan pronto como he hecho pipí y he tomado limonada se me ha pasado así que me he ido al mercadillo ecológico y he comprado dos lechugas por si tuviera que romper el ayuno antes de lo previsto y muchas zanahorias después he hecho una sesión de sauna un poco durilla pero resuelta al volver a casa después de la sauna me he encontrado esta maravilla yo creo que me vine a vivir a málaga por el olor a jazmín bienvenida primavera una de las cosas que más me gusta es tener bien ordenada la nevera con mis lechugas mis zanahorias pepinos por si me hacen falta apio y unas hojitas de espinaca después me he preparado un zumo verde al que le he puesto lechuga apio y limón con un extractor lento aproximadamente unos 400 mililitros el sabor no era muy agradable pero ha hecho un efecto muy bueno el resto del día ha transcurrido sin síntomas y con normalidad